La mañana de este domingo fue atacado a balazos Pedro Navarrete de Lucero, militante del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en el municipio de Putla Villa de Guerrero, en la sierra sur de Oaxaca. La policía estatal detalló en un informe preliminar que la agresión con arma de fuego contra Navarrete Lucero, de 56 años de edad, tuvo lugar alrededor de las 9 y 30 de la mañana hora sobre la carretera federal 125, a la altura del puente peatonal de La Cureña, según el Universal. El hospital fue llevado de emergencia al hospital y su estado de salud es reportado como grave. PIC.twitter.com barra en 9 3 Fox de BSE Oaxaca, arroba e barra baja Oaxaca, Januari 6, 2019 De acuerdo con el diario de Yucatán, trascendió que Navarrete recibió al menos 5 impactos de bala, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de la comunidad, mientras que los presuntos agresores se dieron a la fuga. Flavio Sosa Villavicencio, representante de Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de la Entidad, informó a través de su cuenta de Twitter que Pedro Navarrete Lucero, conocido como El Coco, fue atacado cerca de su domicilio. Balean a otro activista de Morena, ahora en Putla, Oaxaca, Pedro Navarrete Lucero, Coco, fue atacado cerca de su domicilio por desconocidos quienes huyeron. Arroba tatclo, stier arroba y eid col arroba alejandro murat arroba yulio astillero arroba paez varela arroba aristegui online, Flavio Sosa Villa. Arroba Flavio Sosa Villa, Januari 6, 2019 Hace unos días fue asesinado Alejandro Santiago, alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, luego de tomarle protesta a un funcionario, iba acompañado del síndico municipal, Perfecto Hernández, quien falleció por los impactos de bala, mientras la regidora Cleotilde Santos, permanece hospitalizada. El morenista Cudberto Porcayo Sánchez, fue asesinado el pasado 3 de enero en la comunidad de Santa Rosa de Lima, Villa de Tututepec, y debido a que su esposa resultó lesionada se encuentra recibiendo atención médica en un hospital cercano a la capital. Hasta el momento la dirigencia estatal de Movimiento Regeneración Nacional no ha emitido ningún posicionamiento sobre el homicidio de su compañero. Con información de El Universal, La Neta Noticias, El Imparcial y el diario de Yucatán Foto, tomada de la cuenta de Facebook de Efraín Solano, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.